Y ahora Yuli lo baila, Yuli lo baila Así, así, así le buscas a dos Así, así, así le buscas a dos Y a la una, y a las dos, y a las tres Yuli, Yuli, para ellos no, para ellos no iría a golpear Porque si golpea a salto se va con la vecina Y a las una, y a las dos, y a las tres ¿Quién se lo ganó? Vamos a repetirlo porque se le ganó un niño Se le ganó un niño, no podemos con un niño ¿Cómo se va a casar niño con niño? ¿Qué da, Álvaro? No les digo